Muy bueno. Ok, vamos a esperar un momentico. Buenos días, José. Vamos a José Pedrosa, Héctor Zapata, Adilcia, Araceli. ¿Cómo estás? Araceli Grande por aquí. Hola. Estamos en vivo en YouTube. Si quieren compartir nuestro enlace de YouTube, pues pueden compartirlo. Se los voy a colocar ahí en el chat para que otras personas puedan acceder a la información que vamos a hablar el día de hoy. Como saben, estos conversatorios son grabados. Bienvenidos a todo lo que están en este conversatorio de marketing digital. Y el día de hoy, pues vamos a conversar. ¿Verdad, Mario? Sí, señor. Entonces, estábamos conversando antes de comenzar la grabación. Que habían dos temas fundamentales el día de hoy. Uno era seguir hablando sobre las redes sociales, que es lo que he venido hablando en el chat de WhatsApp de marketing digital. Donde los invito a que si hay alguien aquí que no está en el chat de marketing digital, pues los invito a que digan, mira, yo no estoy. Y yo les paso el enlace para que entren. Y estamos hablando de redes sociales. Pero, adicionalmente, hay unos cambios importantes que han sucedido en los últimos meses sobre el envío y las políticas de envío de correos electrónicos que están afectando definitivamente el mundo inmobiliario. Entonces, me gustaría que Mario tome la batuta y nos converse un poquito de cuáles son esas reglas importantes nuevas, así como para personas poco entendidas, qué están sucediendo. A ver, Mario, cuéntanos un poquito de lo que podemos decir básicamente, qué no se debe hacer y qué se debe hacer para que las personas comprendan un poco. Bueno, sí, bueno, gracias por la introducción, Milton. Esto, primero que nada, es un conversatorio. Yo no voy a dar una clase porque hoy es día de conversatorio y necesito que todos participen. Segundo, los lineamientos de correo electrónico es algo que está escrito, pero no ejecutado eficientemente. Está escrito hace años. De aquella época en que yo trabajaba como country manager de Mercado Libre, Milton, ya teníamos, ya aplicábamos estas reglas. Estoy hablando de año 2005, 2007. Y las reglas de correo electrónico parten de entender qué es spam. Primero que nada, aquí en este grupo tenemos que estar, los que estamos ahorita presentes, tenemos que estar de acuerdo en qué es spam. Y para eso, le voy a dar la palabra al quien quiera que me explique qué es lo que cree que es spam. Seguro se va a equivocar, no tengan miedo, ¿ok? Yo voy a estar aquí para corregir el concepto y a partir de allí les voy a empezar a hablar de cómo es el comportamiento en la internet con los correos electrónicos. A ver, ¿quién me ayuda con el concepto de spam? A ver, no tengan miedo, hablen. Digan qué creen ustedes que es spam. ¿Alguien que diga? Yo digo que spam es recibir información que yo no esperaba de alguien que ni conozco. Eso para mí es spam y que de repente puede ser molesto. Ok, ¿tú crees que si lo conoces no es spam? Bueno, aun cuando lo conozca, pero me está insistiendo por algo que no es de mi interés, termina siendo para mí spam y termino hasta bloqueándolo. Ok, entonces vamos a ir como que construyendo el concepto. Lo primero es un correo no deseado enviado por cualquier persona, ¿verdad? ¿Qué determina que un correo es deseado o no? Bueno, yo creo, Mario, un correo deseado o no es si yo lo pedí o no. No sé qué pensarán los demás. O sea, si yo pedí información, yo quiero que me envíen información, eso yo lo estoy deseando. Pero yo puedo desearlo sin haberlo pedido porque no lo sé. Lo que pasa es que... Espérate, pero es que aquí viene un punto muy importante y es que iba a hablar de la relevancia. Puede ser que tú no lo pediste, Milton, pero si el correo es relevante a ti, es muy difícil que tú declares que ese correo es spam. Ok. Usualmente, cuando un agente de bienes raíces comienza su negocio, los únicos contactos que tiene son sus amigos. Ok, sus amigos. No todo el listado de contactos. De ese listado, sus amigos. ¿Por qué? Porque esa es la base de arranque. Porque sus amigos van a ser relevantes en la tarea que está... O sea, la tarea del nuevo agente de bienes raíces va a ser relevante para los amigos. Porque los amigos se preocupan por los amigos, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Sí, claro que sí. Entonces, si yo le envío... Si Julio es mi amigo y Julio comenzó en bienes raíces y me envío un correo de bienes raíces, yo lo voy a tomar como... Bien. Yo no le voy a mandar spam porque es relevante para mí. Porque viene de Julio. Pero si yo a Julio no lo conozco, digo, a Binance, ¿quién es este? ¿Y por qué no está enviando esto? Puede ser considerado spam. ¿Ok? Spam es todo correo enviado que no ha sido solicitado según el concepto. Pero yo quiero agregar relevancia. Y es ahí donde ustedes tienen que pensar un poquito. Cuando ustedes construyan sus listas de correo, ustedes le están diciendo a nuestro sistema, cuando la suben, yo tengo la autorización de todas estas personas para enviarles un correo. Háganse esa pregunta. ¿Se la han hecho alguna vez? ¿Ok? La autorización... Dice Claudia que no. Claudia dijo no. Movió la cabeza y dijo que no. Claro. Pero la autorización no tiene que ser por escrito. No, no, no. La autorización es porque eres relevante o no a la persona. Hay autorizaciones tácitas como que... A Julio yo le voy a enviar un correo, él no me va a mandar a spam. Yo tengo la autorización tácita de él de enviarle un correo. ¿Ok? Hay personas extremistas que dicen yo no recibo correo de nadie, no quiero recibir correo de nadie. Bueno, son súper antipáticos y te mandan al buzón de spam. Claro, pero hay de todo. Hay de todo. Pero háganse esa pregunta. Cada vez que van a utilizar un listado de correo, yo tengo la autorización. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, hay listados de correo que llegan a nuestras manos de personas, y eso ocurre mucho en el ámbito de bienes raíces, de personas que... Listados de contactos de áreas que bien sea compramos o adquirimos o a veces nos las da nuestro broker. Envíales a todos estos contactos ese nuevo desarrollo que tú descubriste. Eso es pecado capital. Eso es pecado capital. Ustedes saben, y les voy a mostrar, les voy a decir un dato. ¿Qué tanto necesita Google para declarar spam a un dominio? Al dominio de Julio Padilla, ya que estamos hablando de Julio. ¿Qué tanto necesita? Bueno, necesita que solo una persona de mil diga que es spam. Una de mil. Una persona de mil. Sí. Es 1.2, 1.2 de mil. Es así de grave. El tema está tan grave que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en subir listas y enviar información relevante. Si nosotros subimos unas listas y empezamos a enviar correos como metralleta, las metralletas de correo eliminan la relevancia. Eliminan la relevancia y eliminan la empatía que tiene el receptor de tus correos. ¿Ok? Porque hay un nivel mínimo de tolerancia de recepción de correos que tenemos todos. Yo te voy a aguantar correos, Julio, porque eres mi amigo. Pero envíame cuatro correos a la semana. Vas, vas, pan. Te conviertes en no deseado. Entonces, el correo no deseado es una interpretación. No es nada más correo no deseado. No, no, no. Es una interpretación y tiene que ver con relevancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos ha pasado estas últimas semanas? Estas últimas semanas hemos tenido varios agentes que han enviado correos a listas que no han sido de ellos. ¿Y cómo sabemos nosotros que no son de ellos? Porque, no por la cantidad. La cantidad es, no importa. Ustedes pueden enviar diez correos. Diez correos. Y con que uno lo declare spam ya tienen diez por ciento en el spamómetro de Google. ¿Ok? Y están re jodidos. Porque ese diez por ciento se repite con cierta tendencia y Google los mete en spam y ahí no los saca más nadie de ahí. Tienen que vender el dominio, borrarlo, instalar un nuevo dominio. ¿Ok? E incluso, incluso con nuestro sistema, si tus correos superan el punto tres de declaración de spam, te vas a recibir una llamada nuestra y te vamos a invitar a que no uses más nuestro sistema. Porque nuestro sistema no son bienvenidos las personas que envían spam. Y lo digo así de una vez. Clarísimo. Clarísimo. Pero tenemos opciones. Si usted quiere ser spam, Julio, si usted quiere ser spam, si usted quiere ser un spammer, porque yo digo, yo me llamo Julio, yo soy un charro mexicano y soy muy macho y yo hago lo que me venga en gana. Hay una solución. Hay una solución y es que nuestro sistema permite que ustedes puedan y lo traté de hacer con Miguel Gervás, pero nunca logramos comunicarnos, que usted pueda enviar correos a través de un túnel personalizado que sale a través de su correo. De esa forma, Google lo ve a usted nada más y no nos ve a nosotros. Ahora, Mario, está sin límite. Está sin límite. No, no, perfecto. Una pregunta que la gente se hace y cómo funciona MailChimp. MailChimp funciona por dos cosas. Cuando usted sube una, cuando, cuando usted sube una, una, una lista en MailChimp, primero que nada, usted jura que esa lista es de usted y usted tiene el contacto, ¿cómo se llama? La información de, que eso es algo que vamos a meter en nuestro sistema pronto, que usted tiene la autorización de envío. Uno. Ok. Dos. MailChimp envía los correos, pero tiene una comunicación directa. Hay algo aquí que estás molestando. Ya. Una comunicación directa con el receptor del correo y MailChimp depura el listado de correo inmediatamente. No es el caso de nosotros porque ustedes envían mensajes de forma personalizada. Ok. Entonces, básicamente, si usted agarra esa misma lista, este usuario, este agente de bienes raíces que envió cuatro mil y pico de correos la semana pasada y la coloca en MailChimp, MailChimp le va a decir esta lista ya no funciona. Igualito. Igualito. Yo lo he visto en MailChimp. Que MailChimp un día me dijo esta lista no la vamos a enviar más. No. Y se niega. Y se niega. Funciona igual. Y se niega. Se niega. De nuestro lado vas a recibir una llamada de atención al cliente donde te va a decir mira, esta lista no funciona porque se demostró por la cantidad de rebotes que la gente no está, la gente en esta lista o esta lista no es relevante para estas personas. ¿Qué es lo que ocurre con spam? Entonces spam es cuando te desconectas de la relevancia. Entonces, ah, que el mercadeo a través del correo electrónico es útil, sí, todavía tiene utilidad, todavía, pero tienen que acercarse a la relevancia. Ahora, ¿qué es obtener una lista sana? Una lista sana se obtiene haciendo el trabajo que está haciendo Julio, Guillermo, obteniendo leads orgánicos de la internet, ¿ok? Yendo a eventos, obtienes leads orgánicos que te conozcan o creas landing pages que promocionan en redes sociales, esas personas se registran y ya saben de quién está recibiendo el correo electrónico, es relevante, es relevante, pero subir un listado, y aquí todos somos pecadores porque lo hicimos alguna vez, sin relevancia es pecado, es pecado antes, pero ahorita lo castigan, ahorita lo castigan, lo castigan, entonces se están haciendo unas normas muy importantes sobre todo en Europa, las normas están bien, bien extremas, extremas, en Europa cada agente tiene que tener permiso expreso digitalizado, por decirlo así, electrónico de lead para enviarle correo. Entonces, Mario, yo diría entonces, hay dos caminos, un camino que es el camino que le gusta a todas las personas, es el camino fácil de subir una lista y enviar correos electrónicos, pero es un camino que nos meten problemas porque no vamos a poder enviar correos. no, no nos meten problemas, no nos meten problemas la lista si no es relevante. Antes de subir una lista, lo que hay que hacer es analizar la lista y ver exactamente quién estamos enviando. Si usted no conoce a Pedro Pérez, no le envía un correo. a menos que sea en extremo interesante. ¿Qué opciones das? Vamos a ver, ¿qué opciones das? Porque se lo están preguntando ahorita para conectar con Pedro Pérez si no lo conoces. Yo tengo una opción, pero quiero saber la tuya. Ajá, no, 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 es que las opciones las das tú, pero espérate un momento, yo tengo también, mientras es relevante, mientras es importante, importante tu mensaje, mientras tu mensaje sea interesante y sea un correo incluso, tú sabes que ayuda bastante el primer correo, que el correo no tenga ni siquiera imágenes. ¿Ok? Porque se ve personal. Se ve que hay un humano ahí y no es uno de miles de correos que recibimos. Yo recibo miles de correos y me desuscribo de muchos correos a diario, a diario, a diario. Yo no me considero una persona que no soy empática a recibir correos, yo los leo, yo los leo porque aprendo mucho de los correos electrónicos, sin embargo, yo soy de los pocos que le de correos, hay muchas personas que no, que lo que hacen es eliminar correos. Entonces, tenemos que ser, vuelvo a utilizar la palabra relevante e interesantes. Milton, tu solución. Mi solución es es una solución muy camellosa, como diría cualquier colombiano, muy factidiosa, pero es ir creando nuevamente tu universo de personas que realmente empatizan con lo que tú estás haciendo o de alguna forma no te van a mandar a la porra. ¿Cómo el yo lo haría? Yo le enviaría un mensaje a cada uno de ellos a través de mensaje de texto o a través de correo donde se descargue un documento que sea realmente relevante para ellos y entonces ellos dan permiso para que se les envíe el correo. Sí. Eso es lo que yo haría a razón de 15 personas por día. Si tú haces 15 personas por día con tu WhatsApp y lo creas como un hábito, vas finalmente al final del año, junio, multiplica 15 personas por 365. Vas a terminar con una lista probablemente de 5400 personas tocadas. Milton, pero es que es más fácil agarrar y enviarle todo, pero es que puedes caer en espada. Y es que puedes perder el contacto con el cliente y es que de alguna forma se confundió tecnología con algo masivo, con algo masivo y quiero abarcar, 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 pero no nos olvidemos que el trabajo de la gente viene a raíces y yo no soy agente de bienes raíces, pero el trabajo de la gente de bienes raíces es un trabajo de uno en uno, de uno en uno que va mejorando en la medida que trabajas con ese uno que se termina convirtiendo en un embajador tuyo. ¿Ok? Es así, es así. Entonces, no nos caigamos en la mata. Mira, tengo un listado de 5.000 personas que alguna vez interactuaron conmigo desde Kindergarten hasta la universidad. Es irrelevante. No va a ser relevante. No va a ser relevante. El trabajo tiene que ser de uno en uno y se va agregando. Ojo, cuando tenga una lista de esa del Kindergarten, analícenla. Analícenla un poquito. Ahí puede haber gente. Ahí puede haber gente. Claro que hay gente. Claro que hay gente. Seguro que hay gente. Pero si no están de acuerdo. Pero tengo otra, Milton. Si no están totalmente convencidos de que hay gente, al menos es merece enviar un primer contenido muy interesante. Mira, déjame hacer un resumen porque hay personas nuevas que llegaron tarde y mira, el que se ría le cae. y no saben de qué estamos hablando. Estamos hablando todos están sonriendo. Estamos hablando de lo importante. Ya, Erika, ya te voy a dar chance para que nos converses. Estamos hablando de lo importante que se han vuelto hoy en día las reglamentaciones anti-spam, anti-envíos de correos no deseados en el mundo y nos están obligando a todos los que hacemos marketing digital a hacer el marketing como se tiene que hacer. Mario ha venido hablando de técnicas y les digo, vean este video desde el principio está quedando grabado en YouTube donde de alguna manera hemos estado conversando de cómo hacer para no caer en spam con los correos que estás enviando. Caer en spam te pone en una situación muy mala porque coloca a tu dominio en una lista negra donde nadie te va a leer y todo va a caer en spam directamente y eso hay que cuidarlo el dominio de nosotros hay que cuidarlo y no podemos enviarles correos electrónicos que no sean relevantes a personas que probablemente desconocemos. Estás en mute, Mario. Aló, estaba en mute es la reputación de uno el dominio es como que si alguien diga tú llegas a un grupo y bueno eres una bomba pues el grupo se disuelve porque eres un fatidioso. Sí, es así es así yo enseño mucho para los que están aquí ustedes saben que yo enseño mucho a buscar contactos de todas tus listas de Hotmail de Yahoo de iCloud de todos lados para crear las listas de contacto ok ese es un primer paso porque tú tienes que saber cuál es tu mundo pero luego te toca analizar cada uno y no les vas a poder enviar a todo ese gentío correo electrónico bueno sí puedes pero no debes enviarles a todos ellos tienes que segmentarlos y buscar la manera ok a estos yo les voy a escribir un mensaje de whatsapp primero porque no sé quiénes son y para que descarguen este documento pero a estos sí les voy a comenzar a enviar un goteo ustedes tienen que tomar esa decisión para cuidar su dominio porque su dominio de su dominio depende su negocio Erika ¿quieres comentar algo? Sí Milton yo tengo una pregunta a veces solemos caer en spam y lo digo porque me ha tocado solicito algún correo de alguna página y me llega a spam pero aun cuando yo solicité información cuando doy mis datos ¿cómo se va a hacer? ¿qué va a pasar ahí? entonces me va a a Mario ya va Erika cuando una página X te envía información y cae en spam sucede que esa página que te envió en el pasado pues primero no tenía las mejores prácticas puede ser pero no puede ser y también no tiene unos mecanismos de certificación de correo que hay que estar actualizando constantemente ok si tú envías un correo desde tu página en 10 minutos a alguien y le llega spam no significa que tú eres un spammer significa es que en ese momento suponiendo gmail creyó que tú eras spam por una cantidad de temas ok uno el título del correo Milton que anota eso que vamos a hablar ahorita el título del correo el título del correo lo pusiste en toda mayúscula baja la carpeta de spam que el título del correo le pusiste emoticones porque tú eres así divertida le pones hay una carita que sea spam que el título del correo le pusiste mayúsculas intercaladas evento con E mayúscula en mayúscula Miami en mayúscula spam que le pusiste caracteres especiales al título spam todo lo que el título parezca que es promoción o no es humano es spam no significa que sea un spammer te colocan en spam porque las herramientas de detección de spam dicen ah ese es spam ok también hay una hay un ratio una relación entre cantidad de imágenes y contenido escrito ok y también hay una relación de qué cantidad de código HTML o enriquecido le pones al correo mientras los correos sean más planos más planos menos van a tener la posibilidad de caer en spam eso responde a tu pregunta Erika en cierto ok Milton por aquí dice Corina tiene una pregunta Corina dice y los contactos que nos dejan sus datos necesitamos autorización bueno en los formularios de nuestra plataforma siempre se les pide aceptación por defecto que van a recibir correos cuando un cuando un cliente les llena ese formulario ustedes pueden enviarles correos claro no van a hacer lo que hace Julio que envía un correo todos los días no Julio es un usuario ficticio no es Julio Padilla si lo están viendo no porque se convierten en fastidiosos pero ustedes tienen el derecho en España por ejemplo en España no en Europa se está creando se está a partir del 24 de enero hay una nueva ley que va a tener vigencia pronto que es que los usuarios de Europa tienen que tener autorización electrónica sobre todo de las políticas de privacidad ok pero las políticas de privacidad es otro tema que no tiene que ver con correo electrónico ese es un tema muy importante que yo quiero que hablemos porque que pena me metí ahí en la conversación tuya hablas con Mildred Castillo Mario es que la política de privacidad es algo muy complejo y a veces uno dice yo tengo una cantidad de información de contactos pero estoy como como amarrada de decir no no lo mando porque pronto infrinjo la ley entonces como como manejar las cosas de tal manera que que uno no lo infrinja y pues obviamente cuando ya uno ha llegado a nuestro a nuestra landing page o han han autorizado pues la información no hay ningún problema pero cuando yo voy a contactar de primerazo ese contacto que no me conoce que no sabe quién soy y que posiblemente no le interesa la información aunque le estoy entregando un contenido de valor hay como 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 me dicen como me 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 blindo digámoslo así gracias 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 por tu pregunta buenísima Mildred gracias por interrumpir estaba diciendo demasiadas tonterías y tú acabas de encauzar esta conversación de una forma lógica Mildred mira las primero que nada vuelvo otra vez atrás la relevancia del correo es importante tú puedes enviarle un correo a cualquier persona mientras sea importante tú no vas a ir tocando la puerta tú te acuerdas del vendedor Electroluz cuando era una muchachita que iba tocando puerta puerta estaba tratando de ver a quién para quién era relevante es una aspiradora o un producto Electroluz y bueno tenía un rate de éxito pero también eran personas que tenían que ser entrenadas porque eran rechazadas de una forma muy fuerte ok muy fuerte por ejemplo en Latinoamérica también existen los testigos de Jehová que te tocan la puerta sobre todo los domingos y son muy rechazados porque no son relevantes a veces a lo que tú estás haciendo nosotros no podemos entrar allí eso es una cosa ahora la política de privacidad es algo que hay que manejar con pinzas y con mucha inteligencia que es la política de privacidad y para qué se crea en un sitio web cuando tú aceptas la política cuando tú creas una política de privacidad y alguien la acepta está aceptando la forma como tú manejas los datos los datos dentro de tus clientes o leads dentro de tu sistema ok uno en la una política de privacidad estándar dice que tú vas a respetar las políticas relacionadas con spam eso eso es eso es básico y que que son las políticas de spam bueno que tú no vas tú no vas tú no vas a hacer acciones de envío de correo hay una cantidad de cosas que quizás incluso podemos hablar en otras reuniones para entender lo que es la política mundiales en los acuerdos mundiales en contra de spam pero hay algo más importante que es la razón por la cual las políticas de privacidad existen y es compartir información porque la política de privacidad tiene una palabra clave que es privacidad mis datos son mi privacidad yo a Mildred si me registro Mildred en tu sitio y acepto tus políticas de privacidad es muy probable que tus políticas de privacidad que no has leído digan porque están creadas por nosotros para ti digan que tú no vas a compartir esa información ni la vas a vender es decir Julio no puede regalarle una lista que se ha creado en su sitio web a Mildred porque violaría las políticas de privacidad ok pero no tiene nada que ver con que no le pueda enviar Julio un correo a esas personas entonces si si Chaley le está compartiendo listas a Julio eso es clara violación de las políticas de privacidad ok si alguien los detecta pues pueden caer en un problema legal ok es muy difícil de detectar pero es más es algo más como que de valores las listas no se comparten las listas no se venden las listas no se compran ok teniendo eso claro no va a haber violación de las políticas de privacidad ok muchas gracias hay otra hay otra parte que afecta la privacidad que son el hackeo de las bases de datos pero para eso estamos nosotros nosotros estamos para protegerles a ustedes sus bases de datos ok y entonces ¿qué pasa? cuando hay un hackeo de bases de datos en congruencia con la política de privacidad del sitio que fue hackeado se le notifica a los usuarios señores lamentablemente fuimos hackeados y su información está expuesta cambie su password no sé si han recibido algún correo de ese tipo pero usualmente o dicen oh su correo está en el dark web ese tipo de cosas ok entonces con eso creo que respondo tu pregunta Mildred sí señor muchas gracias ok déjame ver si hay algunas preguntas voy a ir de abajo para arriba Mildred Mario ¿y cómo saber perdón cómo saber cuando uno cae en you know en spam o sea que te da una notificación o algo no usualmente no hay notificación entonces ¿cómo uno puede saber que lo han puesto así? cuando tú le envías un correo al gmail de Andrés y cae en spam y una pregunta esa información esa información que nosotros tenemos de métricas ¿no hay alguna manera de demostrársela a nuestros usuarios? que ellos vean qué tan rojo está el semáforo con respecto a las listas que enviaron bueno cuando 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 se pasan de la raya si no recibió una llamada nuestra no hay nadie aquí que se ha pasado de la raya pero cuando se pasan de la raya los llamamos los llamamos el les cuento algo ¿qué te refieres cuando te pasas de la raya? cuando pones muchos contatos claro espérate ustedes siempre llegan a tratan de saber dónde está la raya yo no les voy a decir dónde está la raya ok pero ahí está Miguel Hervás ahí está Miguel Hervás porque Miguel tiene un bojote de contacto y quiere saber con dónde está la raya sí pero Miguel no aparece en las listas ya les voy a comentar algo porque él no usa él no usa nuestra plataforma para eso él está usando MailChimp ah bueno bueno si usa MailChimp y no salen las listas de MailChimp y siguen llegando sus correos su lista está sana no sólo que está sana sino que está enviando información relevante bien pensada eso es correcto y ellos te mandan un informe y tuve todos los informes y por ahora está sana porque la tengo hace tiempo y están repetidas de todos mis leads de todos mis contactos de todos y jamás he tenido ningún problema claro pero porque porque has tenido mucho cuidado yo tengo ahorita un tema con un agente de bienes raíces no está aquí porque no se piensa en buscar las caras ok que ella cada vez que recibe un listing o una preconstrucción o se reúne con su broker dice ah y se lo envía a mi lista ok y va y se lo envía a su lista su lista es de cuatro mil y pico de personas para mí para mí eso es eso ya no es ya no es relevante una casa no todo el mundo quiere saber de ventas de una casa y es ahí donde viene un poco el trabajo de pensar que es lo relevante esta 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 muchacha cayó en listas de spam y entonces me llama muy molesta y me dice es que mi correo cae en spam y que entonces le pregunto ¿qué estás haciendo tú? estoy haciendo esto y esto entonces pero es que no pero es que estás obligando a las personas a recibir un correo que ellos no están esperando entonces me dice entonces ¿para qué es este sistema? así me dijo ¿para qué es este sistema? y yo le dije este sistema es un canal es como el teléfono tú puedes agarrar el teléfono y hacer y llamar a Julio 16 veces en el mismo día en el momento Julio o te reporta o te borra o te pone como número no deseado el problema no es el teléfono el problema eres tú que haces las 16 llamadas que estás intensa que estás intensa entonces el correo electrónico se comporta bajo lo mismo la misma la misma forma que un teléfono ok fíjate te voy a poner este problema mira esto este Miguel tiene su su toda su cuenta en en MailChimp y él no ha tenido problema son listas depuradas que funcionan y nadie lo jode ok pero resulta que quiere obtener las dos las dos cosas buenas de los dos mundos MailChimp no tiene a Lucy pero él quiere poder trabajar con Lucy yo lo tengo embarcadísimo Miguel lo tengo embarcado y entonces entonces él agarra él agarra y dice yo quiero tener MailChimp o sea yo no quiero pasar los contactos porque no quiero que esas listas vuelvan a caer en análisis porque están saliendo de otro lado pero yo quiero que cada vez que lean mis correos Lucy se entere cada vez que Lucy se entere entonces estamos metidos en un paquetico porque imagínate las dos cosas de los dos mundos sí pero pero fíjate lo que podemos hacer por Miguel no están no están tú me estás enredando aquí la cosa y como siempre me estás echando la cabra para el mundo el lo que podemos hacer por Miguel es que Miguel puede enviar tanto volumen de correo por nuestra plataforma como quiera pero a través de un gateway SMTP ok el programa el gateway en nuestra plataforma MailChimp puede ser que tenga un gateway ok nosotros Miguel lo estamos haciendo a través de Elastic Mail pero si tú me averiguas que ese servicio que ofrece Elastic Mail lo tiene MailChimp yo pongo que todos los correos que tú haces en la plataforma todo todo tú todo lo que sale de la plataforma salga a través de tu cuenta de MailChimp ok y entonces tiene lo mejor de dos mundos allí pero tienes que hacer esa investigación yo me encargo de que la parte técnica funcione ok ¿alguna pregunta? sí claro aquí Nierza está preguntando algo la plataforma permite conocer si los correos caen en spam es decir conocer la efectividad de entrega de los emails enviados no tenemos algo que informe eso que eso es lo que estamos conversando con Mario que que relevancia tendría que nosotros tengamos la oportunidad de mostrar un semáforo y esta Nierza 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 mira te voy a explicar que cómo funciona el spam esto va a ser interesante miren gracias Nierza por tu pregunta Gmail ustedes saben que Gmail es como el 80% de los correos de la internet es algo absurdo el que no use Gmail pues se puede sentir que es un extraterrestre todos tenemos una cuenta de Gmail ok Yahoo es chiquitico Hotmail Outlook siguen siendo chiquiticos pero Gmail es enorme ok y Gmail está imponiendo unas reglas súper interesantes para evitar el spam y es que no sé si ustedes se han dado cuenta cuando revisan su correo a través de la interfaz de Gmail que dice arriba dice de suscribirse es como una línea chiquitica ¿la han visto? no sí a ver arriba dice de suscribirse de suscribirse pero cuando ustedes hacen click allí el sistema de Gmail les pregunta esto es spam se lo pone muy fácil al usuario se lo pone muy fácil al usuario de suscribirse y además montar la piedra que es spam ok entonces ¿qué es lo que hace Gmail? Gmail ahí te anota un punto cuando la persona te mete la de suscripción no importa la de suscripción aplica pero si la persona además dice que es spam porque lo puede decir ahí mismo te anota un punto ok ¿no? ese es un mensaje Mario que dice ¿por qué está en spam este mensaje? se parece a otros mensajes que se han identificado como spam anteriormente no ese no dice de suscribirse tú puedes en un correo en Gmail tú te puedes suscribir o abajo donde nosotros ponemos el link o arriba en una linecita chiquitica después del título después de todos los datos del correo ahí ahí aparece ok entonces se la pone fácil y eso va sumando una puntuación va sumando una puntuación si usted envía cuatro mil correos y hay muchas personas que no que se desuscriben porque desuscribirse es totalmente bueno y legal y todo lo que quieran decir además dicen que es spam empiezan a empiezan a caer sus correos en spam pero además suma un punto suma puntos suma puntos ese punto ese puntaje es comunicado a nuestros servidores y nosotros tenemos un listado que es privado no podemos mostrar al público un listado de spammers según lo que reporta Gmail y es ahí cuando yo levanto el teléfono y los llamo exacto Héctor le recuerdo le recuerdo la Milton espérate le recuerdo el porcentaje de correos de spam para hacer un spam es más del 0.3% es decir de cada 10 correos si uno te declara spam tienes el 10% ya eres spammer de cada 20 correos que envías si uno te declara spam tienes .5 ya eres spammer entonces te sales de 30 correos enviados con que uno te declare estás todavía safe es así este conversatero parece un funeral es así es así por eso es que se tienen que proteger ¿y cómo se protegen Milton? este conversatero parece un funeral Héctor por favor alegranos la vida ¿cómo se protegen? ya vamos a hablar de eso pero es que Héctor tiene la mano levantada hace mucho rato hola yo tengo una pregunta primero Héctor Jorge yo sé que tú escribiste arriba Jorge espérate Héctor un momento Héctor dale buenos días mira soy nuevo con el sistema y apenas lo han customizado yo envié las listas o sea los contactos por diferentes tags o etiquetas o listas y ahora estoy arrepentido y sí claro porque es que mira el tema es que pues dentro de las listas pues yo yo pongo uno de mis emails que tengo y pues para verificar la recepción de los emails y demás entonces ya empezaron a llegar emails a toda la lista a toda la base de datos que mandé dos mil y pico de contactos ¿cómo hago para suspenderlo? porque yo no quiero porque además yo tengo otro CRM del broker que es del que quiero quiero reemplazar poco a poco a los y ahí mando más o menos tres a cuatro emails semanales de contenidos más relacionados con contenido del broker que no me interesa me interesa mandar contenido propio pero ¿cómo hago para suspenderlo? porque no quiero que la gente la misma gente esté recibiendo más email más contenido y de pronto hasta repetido de lo que estoy mandando con el otro CRM hasta que no digamos customize perfectamente y seleccione muy bien en esta plataforma todos los contactos que tengo ¿cómo lo suspendo ahora mismo? eso lo puedes hacer fácilmente eso te lo puedo responder yo lo hace desactivas las listas pero yo lo voy a hacer por ti ahorita mismo no te preocupes ok gracias perfecto y una vez Jorge ajá di Mario y una vez que esto suceda Héctor lo que haces es que no es que no deje de usar sigue usando el sistema sigue con las mismas ganas pero lo que haces es que vas a enviar un primer correo o vas a enviar vas a hacerte como una una cadena de correos muy interesante muy interesante con pocas imágenes cuiden los los títulos ok que no tengan cositas así cuáles son las condiciones de un título para que no caigan spam el texto la cantidad de imágenes una cantidad de cosas que se pueden hacer ok Héctor pero pero ojo yo no quiero convertir esto en un funeral o una disertación de un profeta del desastre no aquí hay posibilidades mientras conozcamos cuáles son las reglas Jorge ok gracias bueno muchos muy buenos días primero quiero agradecerle Milton y Mario gracias por por este espacio porque es de demasiado o sea es de demasiada importancia yo estaba hablando ayer con alguien sobre eso eh bueno ya contestaron la respuesta de cómo pausarlas porque realmente yo yo también caí en esa situación eh ustedes tienen dentro de los seminarios web o lo que tienen de la solución web cómo construir un correo cómo escribirlo yo gracias a Dios había leído eso y y nunca cambié los correos que ustedes que ustedes tienen predeterminados o lo o las o las plantillas que ya tienen determinadas para los envíos cierto yo también soy algo nuevo el punto es ya sé que se pueden detener y cuál sería la solución ahí sería de pronto contactarlos con algo amigable pero dentro de lo mismo que está predeterminado con con 10 minutes website o tengo que hacer algún otro artículo y volver a caer porque mis contactos me han dicho Jorge no me ha llegado el correo se van directo para spam pero son los que ustedes ya tienen predeterminados yo no cambié nada porque antes de mandar los correos me comí toda la información de 10 minutes website para poder entender cómo mandar los correos entonces quiero saber cómo organizarlo en esa parte yo lo que haría Jorge lo que más me gusta a mí es enviarlos a una landing page de descarga de un documento tú en tu plataforma tienes un documento ya descargable que es la guía de compradores pero si tú tuvieses otro que te ha dado tu broker o que tú lo construiste algo que sea relevante interesante para las personas tú puedes crear una landing page con el documento que hay varios videos dentro de nuestra plataforma que lo explican y si no con mensajes de texto yo te voy diciendo bueno ya yo lo dije en el chat de whatsapp lo expliqué en estos días completamente todos los puntos para hacerlo y cuando y tú le vas a decir al formulario de descarga que esas personas que están descargando ese documento los ingreses a la campaña de compradores esa persona está entrando con su permiso perfectamente ok pero tú le estás enviando entonces lo que yo dije antes oye señores si no están seguros que esas personas van a querer correos electrónicos envíenle un mensaje 15 mensajes diarios por whatsapp no le hacen nada daño a nadie y al final del año vas a tener casi 5000 personas que conectaste me explico vas creando una lista saludable de correos electrónicos de gente que realmente te interesa en tu contacto ahora si tú no quieres crear el hábito de enviar esos mensajes para que no los envíes por correo bueno entonces analízate muy bien esa lista lo colocas en un correo electrónico puro texto y lo envías pero analízatela bien Mario y es que aquí hay un tema de etiqueta que tenemos que tener en internet la etiqueta del ser humano el comportamiento habitual de un ser humano lo que hacemos en internet es que lo exponenciamos o utilizamos herramientas para para tener esa relación ok a lo que quiero ir es que si usted no es fastidioso como humano no sea fastidioso electrónicamente ok si usted quiere por ejemplo el caso de Héctor y de Jorge si usted quiere ok yo quiero parar estos correos y ahora ¿qué hago? no usted puede enviar un correo una vez a la semana una vez al mes pero no ser fastidioso mientras construye su lista mientras no tenga la lista como que totalmente segura de que es una lista que está con usted pero es un trabajo es como un trabajo haciendo amigos cuando uno llega a un colegio nuevo uno no no se pone no te pone fastidioso desde el principio porque caes en la lista de los noceados ok vas poco a poco construyendo amistades construyendo redes desde redes sociales y lo vas haciendo entonces tengamos una etiqueta similar a la de nuestra vida común ¿no? la vida ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? es eso es eso es sentido común es sentido común Milton nosotros podemos tener este tipo de conversatorio todos los martes todos los martes para ir cadrando el sentido común el sentido común de las personas porque a veces el sentido común electrónico no es el mismo ok porque no nos ven las caras entonces nosotros creemos que podemos ser mucho más frecuentes y la verdad no es el otro día estaba hablando con Milton de un proyecto interesantísimo de de que ustedes pueden enviar mensajes masivos a través de whatsapp desde Lucy y yo le dije a Milton Milton pero eso es un cañón en un niño de tres años es peligroso porque si no si no tenemos el criterio para abordar eso podemos caer en spam también en whatsapp y whatsapp no perdón pero es una excelente herramienta imagínense ustedes poder enviar un mensaje a cien personas que ustedes saben que están esperando su mensaje wow poderosísimo poderosísimo pero es ahí donde está todo el 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 ¿cómo se llama? el criterio a ver ¿alguna pregunta? bueno no sé yo creo que quiero salir de esta procesión si yo 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 tengo una pregunta estamos bailando el muerto estamos bailando el muerto yo yo quiero hacer una pregunta buenos días como están todos no los había saludado hoy pero bueno mi pregunta es mira tú sabes que yo a veces he recibido emails que yo los como dicen ustedes los borro los paso para para el basurero y eso alguna vez yo abro uno porque es bien interesante pero resulta que a partir de allí si antes ese email yo lo recibía una vez cada 15 días ahora lo empiezo a recibir todos los días es como que abro la ventanita para que digan si aquí estoy yo ustedes saben envíenme todo lo que ustedes quieran y esas personas las he bloqueado y resulta que no sé si es que se reidimensionan por otro lado y me siguen enviando o yo no sé bloquearlos entonces como dicen bueno el cilantro pero no patamos entonces no sé si es algo que yo no sé hacer o no sé si ustedes quieran dar una clasecita un día de esto de cómo bloquearlos nos desviados o no es parte de lo que nos pueden ayudar hay unas prácticas bien bien dark por decirlo así en los servidores de correo electrónico algunos servidores de correo electrónico que es si te desuscribes anoten esto si cuando te vas a desuscribir te piden que llenes el correo electrónico arriba usted lo que está diciendo es envíenme más correo electrónico ok la desuscripción tiene que ser automática ok le doy click en desuscribir entonces ay denos su correo electrónico para desuscribirlo no hagan eso van a llegar miles de correos más porque lo que usted está haciendo ahí es confirmando que existe ok ok yo te aseguro que ese fue uno de los casos chel ese es mi caso entonces un millón de gracias te entregaste te entregaste si ya veo ya veo de verdad recibo una vez una cada 15 días y alguna vez a mí me gusta leer los subtítulos para ver de qué se trata si me parece interesante pues lo abro ay para qué fue esto es como que le hubiese dicho hey mándame todo lo que tengas ahí que yo estoy aquí para leerte completamente es así es así cuando la desuscripción cuando el proceso de desuscripción contempla escribir el correo no lo hagan lo mandan a spam ok ok gracias Guillermo está calladito hoy Milton Guillermo está calladito claro con clase de susto que tú has dado es que es que he estado dándole vueltas a lo que anda ha estado diciendo entonces he estado pensando en que la base la base de los emails en nuestras campañas están diseñadas a partir de los artículos los artículos de nosotros están todos aquí lo sabemos hacer súper perfectos somos unos expertos haciendo artículos con el mejorando el CEO y es más hasta le estamos insertando el video correspondiente al artículo estamos resaltando títulos subtítulos y demás porque lo he recomendado para el artículo pero entonces eso iría como en contra de lo que estabas diciendo de las normas de un correo ajá porque para los las los lectores de correo eso es un carnaval y no lo toleran piensan que es quiero capturar la atención de esa persona y esto es spam punto es así si en el artículo donde tú lo llevas pon todo tu colorín y todo eso que haces que está muy bien ok porque Google a través de CEO el CEO lo hace diferente pero en la lectura de correo electrónico mientras el correo electrónico sea lo más plano posible es lo más probable que no te declaren spam en automático ok entonces para cerrar Milton ya que ya que Guillermo trajo el tema de nuevo los títulos tomen nota tomen nota los títulos no pueden tener emoticones no sé si se les llama ahora sí Milton emojis emojis ok no pueden tener emojis los títulos no pueden tener emojis los títulos solo una mayúscula la del inicio ok los títulos no pueden tener caracteres especiales no guiones no asteriscos no comillas no nada ok no pueden tener eso ya los libera a ustedes de que caigan en spam por un tema título el título tiene que tener coherencia con el contenido ok coherencia es importante eso coherencia lo que diga el título tiene que estar en el contenido una práctica importante es que bueno aunque ya eso ya lo hacen por relevancia pero que las palabras cierta cantidad de palabras del título estén dentro del contenido eso es importante luego en el contenido en el contenido traten de evitar la mayor cantidad mientras más corto el correo más más probable sea que no entre en spam mientras más largo más probable si los correos son largos porque tienen imágenes intercaladas es más probable que caigan en spam ok entonces ¿cuál sería largo por imágenes? entonces ¿cuál sería la forma para llamar la atención con un correo que lo abra? ¿para qué lo abra? no un buen título un buen título pero bueno si tú vas a tu bandeja de spam en Gmail que tú no abres ninguno de esos correos nada más vas a ver los títulos tú vas a ver lo que no se puede hacer porque ahí los títulos están todos hechos de esa forma ok entonces el título tiene que ser un tema un tema interesante un tema interesante ¿sí? la verdad es que se abren es así por un tema interesante ah signos signos de exclamación tengan cuidado con eso ok pero no se asusten lo que le estamos dando es herramientas para que sean mejores y sean más efectivos ok Claire está sudando frío ahí también Julio relájense no yo 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 estoy o sea yo estoy aquí analizando la la conversación pero no porque envíe spam de hecho soy enemigo de eso soy enemigo de eso porque así como no me gusta recibirlos y todos los días los cancelo miles pues no voy a hacer lo mismo lo mismo que me llamen en call callings detesto las call callings casi entonces no lo hago a no ser que pues obviamente sea algo de relevancia para la persona que previamente me cayó en una landing page donde me dio la autorización para recibir eso entonces porque eso es lo que pasa con los míos los míos si van por ejemplo mis clientes por decir algo mis clientes primarios son agentes son agentes entonces te vas a decir te estoy preguntando voy a ir a mandarte unos correos de entrenamiento inscríbete aquí entonces tanto aquí se inscribió y me dio la autorización para hacerlo entonces es diferente ¿no? totalmente me pregunta Luis Ángel Agredo el contenido y voy a aderezar esta pregunta para que sea mucho mejor la respuesta el contenido puede tener links para hacer el call to action o botón el link puede venir en un botón o en un o en un o en un text link que sería el texto eso no eso no importa lo que importa es que es que haya más de un link en la medida que hay más cantidad de link más relacionado con spanish ok pero buenos días a todos disculpame ese punto del link para el to action no genera así como por ejemplo yo no le doy nada a ningún link que yo no vea porque eso me genera mi curiosidad que es un spam o me quieren estafar o cualquier cosa entonces yo evito en la medida posible si no conozco a la persona dale click a algún link que me manden por email en ningún momento lo hago entonces eso yo no sé no confío mucho en ese punto no sé yo creo que yo creo si normalmente cuando nosotros hacemos por ejemplo un landing page tiene un botón de acción o un formulario para llenar si ella no conoce de dónde viene pues obviamente no lo va a llenar cierto claro es eso y como se supone como se supone que yo estoy cautivándote por primera vez pues la única forma en que te voy a convencer es con la relevancia del contenido previo cierto o sea te voy a explicar por qué de dónde y para qué es lo que te estoy ofreciendo cierto y tú vas a entrar en la suficiente confianza o sea el contenido tiene que ser tan bien hecho que tienes que entrar en la suficiente confianza para decir ok me interesa y voy a hacer clic ahí pero es que es tan sencillo cómo comienza una conversación estaba yo conversando con Mario hace poco de eso oye ya llegamos a las 11 y tenemos que cortar pero voy a finalizar con esto Mario me dijo Milton pero cómo comienza una conversación porque tiene que ser tan agresiva tú no conoces a una chica y le dice vamos a salir no tú conversas un ratico y hay cierta comunicación entonces lo más bonito sería que tú escribas un correo electrónico donde tú esperes que si la persona está interesado en lo que tú le quieres comentar la persona haga reply to y te escriba de vuelta entonces ahí es cuando tú le envías los enlaces pero todos queremos ir a la cena y el desayuno un solo golpe con un mensaje si imagínate que conozcas una muchacha que te gusta y vayas con un cartel me va a casar contigo se va corriendo se va corriendo en cambio si tú vas con correos electrónicos que no tengan enlace sino que tú le dices oye te gusta la idea escríbeme de vuelta eso eso es natural en cambio si tú le dices presiona aquí mira este enlace pa 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 eso me gustó esa conversación que tuve con con Mario el otro día o qué tal si tienes una landing page con información relevante que te invite a hacer un click to action para que luego si tú le puedas mandar los emails sí claro claro totalmente totalmente la medida que tú tengas más comunicación más más te conozcas más con la persona más directo puede ser en tu click to action eso ocurre en todas las relaciones y lo que nos lo que nosotros hacemos por correo es una proyección de lo que somos como humanos no inventes voy a lanzar algo voy a lanzar algo mira imagínense esto Mario mira por qué no hacemos esto y ayudamos a los agentes inmobiliarios de repente Mario me dice no eso hay que programarlo tal cosa tal cosa no te vayas no es una locura imagínate que yo voy a subir una lista porque yo quiero facilitarme las cosas pero el primer correo tiene que ser un acercamiento y sin un clic coño que obliguemos obliguemos no que le digamos a los agentes le damos la posibilidad mira esta es la plantilla de un primer correo de acercamiento los tipos agarran pum y ese correo solamente dice algo tan sencillo hola cómo estás mira sabes que yo estoy haciendo esto y todo lo otro algo que sea realmente apetitoso y que haga esa conexión y que no comiencen a enviar depende depende de depende de muchas cosas depende de la relevancia yo no estoy de acuerdo con eso porque cada grupo de personas se comporta de distintas maneras yo tengo un amigo pero un amigo no era un tipo que que era un cómo se llama esto que rompen los huesos que te suenan los huesos que te traquetean era un muchacho quiropráctico que enviaba correos de no enviaba correos nunca y de repente me envió un correo y me dice hola cómo estás ahora soy agente de bienes raíces yo lo quería como quiropráctico ok pero envió un correo inicial como para que yo le aprobara que empezara a comunicarse a través de correos de bienes raíces está bien porque me dio la chance a mí de decirle no quiero pero si me hubiese enviado un correo donde me ofrece algún servicio me quiere enseñar de algo mira me enseña de crédito me enseña de de cómo comprar de trending en el mercado de bienes raíces algo interesante aunque fuera quiropráctico yo digo oye que bueno que el tipo está haciendo cosas nuevas me quedo ahí y le doy posibilidad de que me envíe un click to action más adelante entonces todo lo importante aquí es que el contenido sea relevante e importante la herramienta del vídeo correo electrónico sigue siendo importante y sigue siendo hay que usarla hay que usarla pero hay que usarla como nos comportamos en el mundo humano entender que la gente se fastidia y entender y medir los acercamientos y evaluar los acercamientos y entender cómo acercarse la gente ok si nos salimos de allí caemos por fastidios bueno señores me tengo que ir aunque Guillermo quiera hablar me tengo que ir solamente una nota pequeñita si han visto cuando ustedes reciben un email de alguien ustedes no lo conocen o no lo conocen y ustedes lo contestan automáticamente gmail lo pone en tus contactos y eso es eso es interesante porque eso significa de que uno le está dando aceptación a esa información por eso es que yo me baso mucho en que uno debe partir de un landing page muy llamativo para que a uno le respondan y diga a uno oh my god si quiero la información que me va a escribir Guillermo previo a cualquier otro porque el email el email es ya más ya uno a uno digámoslo así más personal es así es así muchas gracias a todos entonces Milton por ahí pasas tus encuestas y si quieren seguir hablando de este tema nos convertimos en otro funeral la semana que viene si quieren a mí no me parece que esto es un funeral me parece que la información ayuda mucho Héctor Héctor por ejemplo va a actuar en función de la información Jorge también y sigan más bien construyamos un entorno de bienes raíces mucho más sano y que no caigamos en spam para que seamos efectivos porque caer en spam yo creo yo creo que más bien deberíamos usar un jueves en la noche para explicar que no se debe hacer con ejemplos visuales en un correo electrónico eso eso lo eso lo agradecería bueno pero lo haces tú yo los jueves no estoy por ahí estaba estaba invitándolo él se desaparece los jueves un abrazo a todos gracias gracias a todos gracias buen día gracias Adiós.